Yo era un hombre bueno Fanny Puglia y Jorge Dotti en Moreno Estaremos este sábado 5 de agosto a las 10 de la noche en Pinta Café y Fonda Esto es en Avenida Mitra 2403 Esquina Maipú en Moreno Centro Así que se viene una noche de sábado con rock, blues, canciones y ricos sabores Reservada al 11-62-70-23-68 Así que nos vemos Fanny y Dotti en Pinta